Este también en moradito y este verde. Y miren, este como tipo de detalles hacen como que la diferencia. Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas, ya estoy cansada, disculpen las ojeras, pero ya saben que cuando grabamos en Chikongkua se graba de noche. Y el día de hoy regresamos a Sosomiu. Yo les grabé un video, me parece que como por noviembre, cuando recién abrió esta tienda y tenían chamarras y les encantaron. Bueno, el día de hoy venimos con pantalones de mezclilla, con modelos súper bonitos, súper diferentes, colores padrísimos. Tienen un montón de modelos y lo que más me gusta es el precio. Desde $120 pesos si te llevas pantalones de mayoría. Y ahorita les voy a explicar los precios porque no hay pierde. Es el mismo precio para todo eso. Me encanta, así ya no me hago bolas cuando doy la explicación. Vamos a empezar con este video, mis niñas. Por favor, todos los datos de la tienda abajo en la cajita de información. Les voy a enseñar cómo se ve desde afuera. Chikongkua que es un poco complicado en relación a la dirección porque ya saben que es un tianguis nocturno. Entonces, pues no tienen como tal un número. Entonces voy a tratar de dejarles la ubicación en Maps aquí abajo en la cajita de información. También están mis redes sociales para que, por favor, me sigan. Yo soy activa por Facebook, TikTok, Instagram y por aquí por YouTube les subo dos videos a la semana. Y miren qué bonita tienda. Vamos a empezar con este videíto. Chicas, así es cómo se mira Zozo Mew desde el exterior. Ellos están súper, súper bien ubicados. Ellos están en la calle Guerrero y miren, la referencia es del primer tope. Ustedes van a entrar por el Boulevard Xochimilco y cuando lleguen al primer tope, aquí están los pantalones de mestillas de Zozo Mew. Aparte tienen un letrerote al fondo que vean, allá lo van a ver. Ahí está. Vean, estos pantalones tienen un costo de $120 pesos. Cualquier modelo que ustedes quieran está en $120 pesos. Sí se llevan la docena. Si quieres comprar por pieza, te puedes llevar sin ningún problema una pieza de pantalón. El costo por pieza es de $160 pesos. Pero si dices, ay no, yo vine hasta acá, quiero que me salga más barato. Me voy a llevar ese negro que tiene las franquitas como de Gucci. Me voy a llevar ese que tiene ahí como el Destroyer en naranja. Y por ahí vi uno con Destroyer en verde. También estaba bien bonita. Ah, este es este. Y me quiero llevar este en mi talla. También te los venden a partir de tres piezas surpidas de la tienda. Te quedan en $135 pesos. Manejan tallas desde la 5 hasta la talla 15. De verdad que está bastante, bastante bien. Porque luego nada más encontramos que hasta la 11. Y no, aquí tienen hasta la talla 15. Están los pantalones súper, súper bien. Miren este color. Vean qué bonito. Son stretch. Este es como un tipo, ¿cómo le llaman? Como jeggings, ¿no? Porque es pantalón, pero también es así como tipo legging. Pero es más grueso que un legging. Pero tiene el corte de un pantalón. Súper cómodos estos pantalones. Miren este con Destroyer en amarillo. Están súper, súper bonitos. Hay acampanados como ese negro de allá arriba que está acampanado. Vean, también está padrísimo. Le voy a bajar a la luz porque aquí tienen bastante luz. Por eso es que se ve así como deslavado. Pero no, esto es negro, negro. Miren este de acá. Tiene botones. En la parte de aquí donde va el cierre. Tiene botones. Este ayuda bastante para las bonitas que como yo tenemos tangurerita. Este tipo de cortes nos ayuda a que nos disimule la pancita. Este también es así como tipo slim. Miren este en blanquito. Tiene los botoncitos en color naranja. Súper bonitos. Miren. Color blanco. Este es otro modelito con botones. Cuatro botones. Miren este es igual que el morado. Pero este está en verde. Perdón, en azul red. Miren. Está grueso. Bastante grueso. Siento que sus pantalones son muy cómodos. Miren este de acá como tipo jogger con resorte. Con sus cintitas. Súper bonito. Ahora vámonos de este lado porque de la parte de acá abajo no les enseñé estos. Pero les digo que tienen muchos modelos. Miren este de abajo. Tiene destroyer y la parte de abajo también está como dobladita. El destroyer en naranja, en amarillo. Súper bonito. Hay oferta de 4%. Aproveche a 25 pesos del mayón. Y de este lado, vean. Hay más. Les repito. Miren. Es esta parte de acá. Si tú quieres llevarte una pieza, el costo es de 160 pesos. Si te quieres llevar tres piezas surtido en tallas y colores, te queda en 135. Y a partir de una docena, ya el costo es de 120 pesos. Obviamente, la corrida va cerrada, van surtidas en tallas del mismo modelo. Las tallas son de las 5 a las 15. Miren, estos son los que tienen destroyer de color. Están padres, ¿no? Naranja, amarillo y verde. Y miren. Este como tipo de detalles hacen como que la diferencia. Este es con 5 botones. El que vimos afuera era de 4. Miren este con su cintita. Qué bonitos se ven. Este es de cintura alta también. Ya le vi de cintura alta. Acá hay más. Hay mucho modelito, mis niñas. El número de teléfono de Sosomio se los dejo abajo en la cajita de información. Por si ustedes quieren hacer su pedido, quieren iniciar su negocio con pantalones de mezclilla. Estos pantalones, vean. Son marca Sosomio. Están bien bonitos. Están bien bonitos estos pantalones. Aquí está el acampanado. Para que chequen más o menos la campana. No es tan exagerada. Para que estén cómodas también. Este no es negro en negro. Este es como un gris deslavado. Vean lo de atrás. Tiene sus bolsas. También de cintura alta. Para que no le saque la lonjita. Y miren, este está como roto. Ah, pero este es una mezclilla diferente. Este no es mezclilla. Este es como un licra o no sé la composición de la tela. Pero este se siente como más liso. Y tiene, está roto. Este no tiene destroyer. Este sí está como rasgado. Negro, negro. Miren. Aquí está un blanco destroyer. Y me gusta que todos tienen el tiro alto, mis niñas. No son de tiro gordito. Y estos son los de colores. Miren, de este de colores. Que les digo que son como leggings. Viene así con bolsitas en la parte de atrás. Y lo hay también en verde. Ah, ya lo vi en colores. Lo hay en morado. En verde. En blanco. En red. Y en negro. Y de este lado está este color como lilita. Es diferente porque este solamente trae un resorte. Y este sí viene con botones. Y dice CD. Ay, este es diferente. Miren. Voy a quitar un poquito el letrero de Yuz de aquí. Para que ustedes puedan ver bien este. Miren, es también como negro. Pero este sí es negro como deslavado. Vean, aquí se le nota. Es que les digo que como ahorita estamos en un yanguis nocturno. Hay mucha luz. Pero vean, este es pegadito de abajo. Miren, lo hay en... Ah, pero este es diferente. Es que no dice CD. Pero este sí dice CD ahí. Este también en moradito. Y este verde. Muy bien. Y bueno, para surtir sus negocios. Ustedes son de otra parte de la república. Si ustedes quieren que les manden un solo pantalón, lo pueden hacer. Si ustedes quieren que les manden una docena o cien docenas, también lo pueden hacer. Porque tienen mucho, mucho surtido aquí en Sosomio. Y bueno, mis bonitas, si llegaron hasta aquí, déjenme el emoji de un bandaloncito para saber que vieron este video completito hasta el final. Todos los datos de Sosomio abajo en la cajita de información. Pueden enviar sus capturitas de pantalla. Miren, ese está bien bonito también. Pueden enviar sus capturitas de pantalla. Y ya saben, por favor mencionar cada vez que vayan a una de las tiendas que les recomiendo. Mencionen que vieron el video de mi canal. Así que cada que tenga mercancía nueva, pues nos van a dar chance de grabar. Las quiero mucho, mis niñas. Les mando un beso, un abrazo. Y un fuerte, fuerte, fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye.